Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta inauguración de las decimoséptimas jornadas profesionales de la Fundación Audiovisual de Andalucía, que este año, bueno, pues van a tratar sobre la educación y el audiovisual en el actual entorno digital, con un objetivo muy claro, el analizar y potenciar la necesaria vinculación que se tiene que producir entre estos dos sectores, que pensamos que están muy alejados y que estamos condenados o encantados de conocernos, creo que tiene que ser encantado de conocernos, para afrontar conjuntamente los retos y las oportunidades que se nos plantean en la sociedad del siglo XXI. Si los medios en general, y los medios audiovisuales en particular, han sido siempre un agente educativo fundamental, con la revolución digital esto se ha multiplicado. Y, además, hemos constatado que se han convertido en herramientas fundamentales de aprendizaje y de enseñanza también. Aspecto que, además, no debemos desaprovechar, sino todo lo contrario, debemos de aprovecharlo profundamente. Esta realidad, en la que estamos convencidos tanto desde el mundo de la educación como también desde el mundo del audiovisual y las tecnologías, es lo que hace que en esta mesa hoy me acompañan las dos personas que están conmigo. Por un lado, don Joaquín Durán, subdirector general de la RTVE de Andalucía, que, como saben, además, la RTVA patrocina la Fundación ABA, la Fundación Audiovisual de Andalucía, y que, además, hoy nos acoge en su sede. Y, por otra parte, don Manuel Martín, jefe de servicios de planes y programas educativos de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Me van a permitir que dé la palabra, en primer lugar, a Manuel Martín, para que nos ofrezca un poco la visión que, desde la Consejería de Educación, tienen sobre el papel tan importante que el audiovisual y los medios tecnológicos nuevos tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente. Cuando quiera, Manuel. Muchas gracias, May. Muchas gracias a la Fundación Audiovisual de Andalucía por invitarnos y tener presencia en este acto. Gracias también por pensar en la educación desde un sector tan importante y, sobre todo, por tener, en este caso, la oportunidad de reflexionar juntos con gente de distintos sectores, acerca de un tema que es crucial y es realmente importante. Quiero empezar enviando un saludo de la consejera de Educación, que tenía previsto estar esta mañana aquí y, finalmente, no ha sido posible por cuestiones de agenda, pero ella me pide que os traslade ese saludo de parte de la consejera. Siempre hemos tenido, o por lo menos yo creo que más desde fuera que desde dentro, la percepción de que la alfabetización mediática es como una de las grandes asignaturas pendientes del sistema educativo. Hay siempre la sensación de que no se hace lo suficiente, que nos quedamos como cortos, que el mundo va mucho más rápido de lo que la escuela intenta, en este caso, dar respuesta. Y cada vez, además, la rapidez, y lo comentabas tú, May, ahora, la rapidez del mundo de la revolución digital hace que todo sea mucho más rápido, es decir, que lo que antes podía pasar décadas, ahora mismo, en cuestión casi de años, todo cambia. Cambia el panorama, cambian los dispositivos, cambian las líneas de actuación, con lo cual, planificar desde una consejería de educación, muchas veces muy complejo en todos los sentidos. Antes de meterlo, yo quería aquí contaros y marcar un poco algunas de las líneas que se están siguiendo por parte de la consejería, que muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos también es que se desconocen desde el exterior muchas de las cosas que se realizan en los centros educativos. Y yo decía que había un poco la sensación de que era una asignatura pendiente, pero cualquiera que hoy se mueva en el mundo educativo, pues sabe de la importancia que tienen los medios y la importancia que tiene trabajar con los medios. Sobre todo porque se ha producido algo, una gran revolución, no solamente en el mundo educativo, sino en toda la sociedad, que es que el espectador, la persona, el usuario, el ciudadano ha pasado a ser un personaje activo en este mundo. Hasta ahora, normalmente era receptor pasivo de medios de comunicación y desde la escuela toda nuestra tarea iba encaminada a ayudarles a leer imágenes, a ser crítico ante lo que estaban recibiendo y todo lo demás. Ahora mismo no solo seguimos teniendo esa tarea por delante, que es fundamental, importante, sino tenemos otra muy importante, es ayudarles a hacer buenos creadores, buenos productores, también con formatos, con imagen, con discurso inteligente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos internet, tenemos las redes sociales, tenemos un mundo donde nuestros alumnos son cada vez más activos en todos los sentidos. Hay una... Os pongo un ejemplo simplemente para que veáis hasta qué punto se ha transformado o se ha pegado este salto hacia lo digital y hacia el mundo audiovisual en la escuela. Es decir, antes cualquier concurso, cualquier concurso que se concebía desde el mundo educativo era un concurso que iba sobre todo dirigido a dos terrenos, ¿no? al literario y hablo sobre todo de concursos que se piensan desde fuera del mundo educativo dirigido al mundo educativo, de fundaciones, entidades o cualquiera de ellos, ¿no? Siempre iba en el terreno literario o en el sentido pictórico. Todos recordáis aquellos concursos de dibujar determinada cosa o de, lógicamente, relatos literarios o pequeños trabajos, etcétera, hoy todos los concursos, podéis echar un vistazo al 80% de los que se convoca en ámbito educativo, le están pidiendo al alumnado que presente un vídeo, ¿no? O que presente un trabajo audiovisual, todos, ¿no? Es decir, con lo cual estamos siendo conscientes de que hemos ido abandonando un mundo textual y en este caso pictórico por uno en el que entendemos que el alumno tiene mayor interés y el alumno es mucho más activo, el audiovisual, ¿no? Entonces, a mí me parece una anécdota, un detalle, pero muy significativo de lo que ha ocurrido. Quería también poner aquí el acento en que la concepción de educación mediática que nosotros tenemos parte del mismo concepto que la UNESCO está extendiendo de una forma interesante. A mí, por lo menos, me lo parece. Sabéis que la mayoría sois del sector, por tanto, lo conocéis, que ahora se habla de los mil a nivel internacional. Se habla de la alfabetización mediática e informacional. Es decir, uno de los cambios también más complejos es la saturación de información que tenemos todos como usuarios, como ciudadanos y, lógicamente, uno de los grandes retos de la educación es ayudar al alumnado a ser capaz de moverse en esa selva de información que llega y que muchas veces no se sabe qué fuente tienen y de qué manera llega. Y cada vez más confuso todo este complejo mundo de la información. Entonces, a mí me parece importante que el planteamiento sea conjunto, que sea esa alfabetización mediática e informacional. Y ahora contaré porque hay líneas abiertas de educación muy interesantes en este terreno. Lo que parece que todo el mundo tiene claro y nadie tiene duda es que no puede existir libertad de expresión, no puede haber una ciudadanía responsable, no puede haber absolutamente un mundo realmente democrático si detrás no tenemos una ciudadanía crítica, formada y capaz de enfrentarse a eso. Es decir, casi siempre nos hemos estado planteando la importancia, lo vital que para una calidad democrática tiene el que exista realmente ciudadanía preparada, crítica y que realmente tenga una buena alfabetización mediática. Tal es así que incluso para casi todos los organismos internacionales la alfabetización mediática e informacional se ha convertido en una de las competencias claves del siglo XXI. Sin esa competencia el ciudadano está indefenso ante el mundo que se le abre por todas partes. Aquí vamos a hablar mucho en este tema y yo no me quiero extender porque creo que es un lugar común y que muchos de vosotros conocéis, pero sí me gustaría acercaros de alguna forma a algunas iniciativas muy por encima que se están llevando ahora y voy a dar simplemente unas pinceladas porque no es cuestión de meternos en costal, entre otras cosas porque posteriormente habrá una ponencia donde hablaremos detalladamente de uno de los programas que ha tenido un recorrido más interesante, a mí por lo menos me lo parece, como es Aula de Cine. Un programa que comenzó siendo una plataforma para ver cine sin más y hoy es un recurso fantástico de alfabetización mediática y explicaremos el cambio y tendremos la oportunidad que conozcáis directamente cuál es el proceso que se sigue, cómo se trabaja, metiéndonos en detalles. Digo que aquí simplemente iba a dar unas pinceladas de tres iniciativas muy recientes que se han puesto en marcha por parte de la Consejería de Educación y que inciden directamente en estos aspectos y que además están teniendo un recorrido importante. El primero de ellos es un programa que nace en el año 2013-2014 y que se llama Comunicación. Es un programa dirigido exclusivamente a formar al alumnado, a apoyar todo lo que son líneas de alfabetización de trabajo con la alfabetización mediática. Ese programa recientemente, el año anterior, se integró en un programa mayor que se llama Comunica, en el que aparecen todas las alfabetizaciones. También en este caso es un programa de comunicación lingüística donde una de las líneas obligatorias o básicas es la alfabetización audiovisual. Y además hay la posibilidad de desarrollar un proyecto exclusivo para aquellos centros que quieran desarrollar de forma innovadora todo su proyecto educativo en torno a lo que estamos hablando, a lo audiovisual, tienen la oportunidad de construir su propio proyecto siguiendo una línea que se llama Comunica Audiovisual. Esta línea de intervención, lógicamente, está diseñada para mejorar la comprensión, la expresión, la interacción de textos audiovisuales y digitales en medios de comunicación, en redes sociales y en cualquier formato digital. Se trabajan dimensiones como la comprensión y creación de textos audiovisuales, la lectura y comprensión de textos en formato digital, cualquiera de ellos. Entra dentro de un concepto que se llama leer en la era digital. Y todo lo que tiene que ver textos de medios de comunicación o todo lo que tiene que ver con redes sociales e intertextualidad. Lógicamente, es un programa que se aborda en todas las cuestiones clásicas de este tipo de programas que hacen referencia a la alfabetización mediática, desde la lectura de imágenes, el lenguaje audiovisual con todos los elementos, los recursos estilísticos, los más medios, las herramientas TICTAC. Lo que sí nos parece interesante es que es una herramienta en manos de los docentes para transformar digitalmente y, en este caso, poder acometer un proyecto potente de alfabetización mediática, asesorado y acompañado por la Administración. La segunda muestra de la que hablaba en estas pinceladas que voy a ir dando es el programa Aula de Cine, que es un programa que luego pondremos más detenidamente, pero que sí quería que tuvierais en este caso. A mí me parece que es una de las claves más importantes que nos deja o que a la Administración nos ha puesto encima de la mesa un programa como la de Cine, lo necesaria que es la colaboración de dos Administraciones, en este caso la Consejería de Cultura y la Consejería de Educación, que juntos hemos puesto los recursos que teníamos unos y otros y de algo que era pequeño hemos construido algo mucho mayor y que, además, es un programa en continuo crecimiento, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad, porque la cantidad de recursos que uno se puede encontrar. La primera y fundamental es tener la oportunidad de que todo el audiovisual andaluz, que es potentísimo, cada vez mayor, que desgraciadamente no tiene largo recorrido, mucho de ese audiovisual no tiene largo recorrido en pantallas comerciales, tiene la oportunidad de que se pueda ver en los centros educativos a demanda de los centros educativos. Esperemos luego, ya os contaré, y tendremos la oportunidad de navegar en alguna de las plataformas para que lo veáis. Y me parece importante, además, porque otra de las piezas angulares de aulas de cine, y en eso coinciden todos los expertos, es la importancia de la formación del profesorado. Y daremos también, os contaremos algunas de las líneas que se están siguiendo de formación del profesorado. Y, por último, la tercera cuestión que me parece muy importante es que, desde hace varios años, concretamente cuatro también, se ha puesto en marcha el desarrollo de un programa de alfabetización informacional, específicamente, a través de las bibliotecas escolares. El desarrollo de programas al fin, a nivel nacional, y que, en este caso, lógicamente, a través de la red de bibliotecas escolares. Sabéis que la red de bibliotecas en Andalucía es una red bastante potente, conformada por cerca de 4.000 bibliotecas escolares. Y una de las claves en las que se está trabajando ahora mismo, en la línea 2, de la red de bibliotecas, es la educación en el uso de la información y en los recursos de aprendizaje. Cualquiera que quiera conocer con mayor profundidad, os invito a buscar red andaluza de bibliotecas escolares. A partir de ahí, entrando en la red, hay una cantidad de materiales, de recursos y de líneas abiertas. Y esa misma línea, una de las claves, es la formación del profesorado, un aspecto fundamental. La biblioteca se convierte, los centros educativos, en un elemento nuevo. No tiene nada que ver, no es un almacén de libros, ni tiene el concepto anterior. En este caso, el papel de las bibliotecas es un papel que se está reorientando hacia el elemento dinamizador de los centros educativos, donde tienen cabida muchos de estos programas que tienen un enfoque transversal y que va dirigido a todo el centro. En estas tres estrategias se han seguido en cuenta algunos principios básicos con los que ya termino. El primero de ellos es que hay que trabajar con la variedad de fuentes de información y comunicación con las que contamos. Los centros educativos tienen que tener cabida, lógicamente, los mensajes de los medios. Tiene que ver todo lo que son los textos y lo que nos llega a través de la información tradicional, de bibliotecas y demás. Y, por supuesto, todo aquello que llega desde Internet. Existe necesidad de reparar en las características de cada uno de ellos, porque es importante justamente conocerlo. Y hay que incidir también, en manera importante, como lo contaba antes, en el papel activo del que hasta ahora había sido receptor de mensajes. El alumno y el docente son creadores de mensajes y, por tanto, hay que crear estrategias donde se potencie esa creatividad de alumno y docente. Y, lógicamente, lo importante de entrada es conocer el lenguaje para poder usarlo. Una tercera clave es que tenemos que partir de la base de que los mensajes nunca son neutros y no siempre fiables. Desgraciadamente, con el fenómeno de las fake news, pues, lógicamente, lo estamos comprobando cada día. Y en eso tenemos que trabajar desde la escuela de manera importante. En cuarto lugar, que no podemos olvidar nunca de que esta alfabetización mediática e informacional es un derecho del ciudadano, de la ciudadanía. Tanto la necesidad de comprender mensajes como la necesidad de comunicarse y ser transmisores de información. Y, por último, de que la comunicación es un proceso vivo y permanente, que nunca es instantáneo y que necesita de estrategias prolongadas en el tiempo que permitan desarrollarlo. Y con esto va mi avance de lo que se está haciendo en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, Manuel. También tengo que decir, bueno, has dado unas pinceladas. Luego, como has dicho, tendrás oportunidad de desarrollarlo en la mesa de trabajo que vamos a tener posteriormente. Pero yo también quiero agradecer a Manuel, que desde el primer momento, Manuel Martín, desde el primer momento que nos pusimos en contacto con la consejería, con él específicamente de educación, pues, estuvo encantado de participar, de colaborar con esta jornada, que nos ha ayudado muchísimo a conseguir que estén aquí personas docentes participando y también, por supuesto, a moverlo en el mundo educativo para que el profesorado, que es una parte muy importante, fundamental, yo diría, en este cambio, pues, para que estén aquí con nosotros. Así que lo agradezco profundamente ese trabajo. Y, como hemos quedado, seguiremos trabajando juntos, porque es algo que creo que nos motiva profundamente. Bueno, y ahora, pues, tiene la palabra el subdirector general de la RTVE Andalucía, don Joaquín Durán, a quien quiero agradecer, además, la presencia hoy en este acto, específicamente, porque sé que tiene muchas cosas y sé que se ha hecho el hueco para estar con nosotros. Y, además, porque el apoyo continuo que la RTVE Andalucía tiene hacia la Fundación, yo quiero ponerlo de manifiesto, porque yo creo que, además, tenemos ese objetivo común. Para eso fuimos creados en su seno, que es para trabajar conjuntamente por y para el sector audiovisual de nuestra comunidad. Así que, Joaquín, muchas gracias por estar aquí y tienes el poder de la palabra. Muchas gracias, May. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo creo que organizar unas jornadas como esta y ponerse ante el reto de hablar de la educación y el audiovisual. Lo mínimo que merece es que yo hiciera un hueco en mi agenda para estar aquí acompañando. Y mi papel aquí no es, en absoluto, hacer de profesor ni dar una conferencia sobre el tema, sino simplemente venir a daros la bienvenida en nombre de Canal Subradio y Televisión, de la Radio y Televisión de Andalucía. Pero, si ya es un reto hablar de la educación y del audiovisual, el hacerlo en el actual entorno digital es un reto mucho más importante, muchísimo más importante. Lo digo con conocimiento de causa, no porque yo, por edad, sea un nativo digital, ni muchísimo menos, como podréis ver, dado el color de mi pelo. Pero lo sé con conocimiento de causa porque esta empresa en la que está hoy aquí, la empresa de comunicación más importante que hay en Andalucía y que es propiedad de todos los andaluces, por lo tanto, un poco de todos y cada uno de nosotros, los que pagamos impuestos en Andalucía, está en estos momentos inmersa en un proceso de transformación digital, que es absolutamente necesario, imprescindible, para que nuestro servicio público pueda ser interesante para la totalidad de los andaluces, por lo menos para una amplia capa de andaluces, de ciudadanos. Hace 30 años que nació esta empresa y hace 30 años que hacemos radio y televisión. Desde hace unos años hacemos radio, televisión y estamos también en Internet y en las redes sociales con nuestros propios productos. Pero es evidente que de cara al futuro y de cara casi ya al presente, esta empresa, como todas las demás empresas de comunicación, tiene que convertirse en una empresa multimedia, una empresa que no solo haga radio y televisión, sino que sea capaz de emitir sus mensajes a través de cualquiera de los canales que nos está abriendo la tecnología actual. Y yo creo que tenemos que hacerlo, en primer lugar, desde el realismo. Desde el realismo y quizá eche un jarro de agua fría a algunos de los que estáis aquí, pero cuando se trabaja tantos años y se tiene la experiencia de mucho tiempo, los programadores de televisión, yo en este momento no lo soy, pero lo he sido durante mucho tiempo, los programadores de televisión terminamos sabiendo una cosa importantísima, que nadie ve lo que no quiere ver. Es decir, que los espectadores tienen tal capacidad de decisión en estos momentos. Mirad, hace 30 años, cuando empezó Canal Sur, había tres canales de televisión y nosotros éramos el tercero, estaba la 1, la 2 y Canal Sur Televisión. Bien, pues hoy en Andalucía se pueden ver 100 canales, 150 canales, no sé cuánto, no lo he contado, pero decenas de canales de televisión y, por lo tanto, la capacidad de elección del ciudadano ha subido infinitamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el ciudadano en cada momento en que está delante de una pantalla de televisión, o mucho más, delante de la pantalla de su ordenador, tiene una capacidad extraordinaria de elegir lo que quiere ver. Por lo tanto, por mucho que el operador de televisión o la institución o la empresa que lanza un mensaje se empeñe en que esos mensajes sean recibidos por la parroquia, si la parroquia no quiere verlos, se irá a ver otra cosa. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la televisión de hoy, pues al lado de programas como La Isla de los Famosos, que no es precisamente un programa cultural, me da a mí la impresión, hay al lado también pues otra serie de canales de televisión, entre ellos uno de la RTVE Andalucía Televisión, que están lanzando programas que sí tienen un cierto carácter cultural, en nuestro caso coincide mucho tiempo con un informativo y con un programa de flamenco. Es indudable que la gente elige ver La Isla de los Famosos, pero nosotros, que somos los que ponemos el programa de flamenco, no tenemos ningún poder para exigir o para hacer posible que el espectador se fije más en el programa de flamenco que en La Isla de los Famosos. Esta es una realidad indiscutible. En la medida en que las nuevas tecnologías digitales abren este abanico y ya no solo vemos los canales de televisión a través de la TVT, sino que tenemos plataformas como Netflix, como HBO, tenemos plataformas como Movistar, como la plataforma de Vodafone, como la de Orange, etcétera, etcétera. Tenemos más capacidad de elección. La capacidad de educación por parte de los emisores yo creo que va absolutamente en descenso. De educación, si entendemos la educación como la transmisión del conocimiento. Si entendemos la educación como la transmisión de valores, por ejemplo, como la transmisión de valores como el respeto al vecino, el esfuerzo, la educación, la seguridad vial, el medio ambiente, los hábitos saludables de vida, la solidaridad. Ahí sí que tenemos mucho que ver. Esto es lo que un viejo profesor decía que era hacer contrabando. Es decir, en programas que en principio parecen ser de entretenimiento se pueden llevar valores que afecten a la ciudadanía. Y en ese sentido sí que creo que los emisores audiovisuales tienen un papel muy importante que transmitir en el Estado social. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Cuando un narrador está retransmitiendo un partido de fútbol, y de eso sé algo porque me he dedicado durante mucho tiempo a esto, como recordarán algunos de los más veteranos que estáis aquí. Cuando un narrador está narrando un partido de fútbol puede lanzar el mensaje de hay que respetar al árbitro, hay que respetar al contrario, hay que portarse bien, el contrario no es el enemigo, es un competidor, etcétera, etcétera. O el narrador de este partido de fútbol puede incitar a las masas a ser agresivas con el fútbol. Por lo tanto, esta diversidad de mensajes es, a mi juicio, absolutamente extraordinaria y una me parece responsable, la primera, la segunda me parece irresponsable. ¿Qué nos ocurre en el momento actual? Nos ocurre que hay tal competitividad, hay tanta competencia, no solo en números sino en calidad entre los medios de comunicación, por la audiencia y por los ingresos publicitarios, que muchos medios, olvidando su responsabilidad social, que la tenemos todos los públicos y los privados, pero algunos medios, olvidando su responsabilidad social, anteponen los intereses a tener más audiencia y conseguir más ingresos publicitarios a el fin noble de transmitir una información sensata que eduque a la ciudadanía en valores. Este, desde mi punto de vista, es la clave en la que nos encontramos. Claro, en lo que se refiere, digamos, a la transmisión del conocimiento, ¿qué papel jugamos nosotros, por ejemplo, la radiotelevisión de Andalucía? Pues el papel, primero, de emitir algunos programas que transmiten valores de conocimiento son los menos conocidos. No me digan que es obvio que al sur es un programa menos conocido que el programa de las sevillanas de los sábados, esto es evidente, pero esto no es culpa nuestra. Nosotros ponemos los dos programas y la gente ve el que quiere, ¿vale? Nosotros creo que aportamos a la sociedad andaluza un valor de conocimiento importante, pero además, y lo más importante, nosotros tenemos un archivo de los últimos 30 años, un archivo audiovisual de los últimos 30 años de Andalucía, que es un valor impresionante, porque ahí está retratada la historia de los últimos 30 años de nuestra tierra. Y no solo de los últimos 30 años, sino de toda la historia de Andalucía, que abarca, por ejemplo, la gran cantidad de documentales que tenemos en nuestro poder y sobre los que tenemos los derechos. ¿Cómo podemos colaborar nosotros con el sistema educativo? Pues lo hacemos desde hace ocho años, cuando creamos un canal que se llama Educación TV, que es un canal de televisión que hoy ha sido, digamos, absorbido por otro proyecto muy interesante que se llama Memoranda, que es un sitio donde podemos en Internet encontrar una parte importante del archivo de la radiotelevisión de Andalucía. Bien, pues ponemos a disposición del sistema educativo y, por supuesto, sin ningún interés económico, todo nuestro archivo para que sea utilizado para la enseñanza y, por lo tanto, el conocimiento de nuestra tierra y de todas las materias que se estimen oportunas. Por ejemplo, nuestra contribución podría ser, ya que lo he mencionado antes, pues si queremos educar a los niños y que entiendan, conozcan y amen un asunto de una intensidad cultural y de raíz tal como el flamenco, pues nosotros tenemos una cantidad de material impresionante que podemos y que ponemos a disposición del mundo educativo. En fin, esto es un poco lo que yo puedo decir como balance de la situación presente, teniendo en cuenta, primero, que las empresas públicas en general y esta en particular ha sufrido en los últimos años un recorte presupuestario de mucha trascendencia, a pesar de lo cual seguimos produciendo el mismo número de productos audiovisuales, tanto radio, televisión como internet, que hacíamos antes, incluso alguno más, porque hemos creado tres canales de web, uno de turismo, otro de gastronomía y otro de flamenco, por cierto, y otro infantil que se llama La Banda, ¿verdad? Hacemos más cosas. En un entorno competitivo donde las empresas privadas en general son mucho más competitivas que nosotros, no solo por la agilidad propia de una empresa privada, que no está sometida a los lógicos controles que tiene una empresa pública, son muchos más controles que la empresa privada, pero esto nos hace ser menos ágiles y, naturalmente, porque estamos en un entorno competitivo en el que las empresas privadas invierten mucho más dinero que nosotros en determinadas producciones audiovisuales. Por poner un ejemplo, hay programas de prime time, el horario de máxima audiencia de televisión, de algunas cadenas privadas, cuyo coste es de un millón de euros por programa. Nosotros, el día que nos gastamos 60.000 euros, no dormimos esa noche. Por lo tanto, 60.000 euros contra un millón de euros es una cosa bastante difícil desde el punto de vista de la competición. En fin, yo creo que tenéis ante vosotros un gran reto y espero que los ponentes y los profesores que han venido más y acompañaros tengáis una jornada estupenda y, sobre todo, que nos alumbréis este camino tan difícil por el que tenemos que transitar y por el que estamos transitando, porque, efectivamente, los medios de comunicación deberían tener un papel importante en la educación, sino al menos desde el punto de vista del conocimiento, porque, como he dicho, desde el punto de vista realista me parece complicado, sí, por lo menos, en la educación, en la transmisión de valores. Nada más, que tengáis un buen día. Muchísimas gracias por haber venido. Me ha gustado mucho ver que hay tanta gente interesada en este tema, porque realmente creo que es un tema socialmente muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, el subdirector general ha inaugurado esta jornada y, nada, empezamos a trabajar. No pasa nada. Empezamos a trabajar. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Manuel. Ahora pongo un tuit diciendo que ha inaugurado la jornada. Todo bien. Efectivamente. Para eso están los medios actuales, claramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta jornada son un cúmulo de colaboraciones. Es decir, yo creo que si la sociedad en general, la humanidad, ha funcionado gracias a la colaboración desde la Fundación, eso lo tenemos absolutamente claro. Antes he dicho que la Consejería de Educación se vinculó con nosotros para colaborar en la organización de la jornada, por supuesto la RTVE de Andalucía, pero me van a permitir también, porque ha habido otras entidades que también han colaborado con nosotros y, en este caso, son las personas que están en esta mesa representan a estas dos asociaciones. Por una parte, me gustaría introducir a Luis Quintanz, que es el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de España. Él es sevillano, tiene una empresa de videojuegos muy potente que se llama Badland Games, que bueno, que está situada en este momento en Madrid, pero que creo que tiene la intención de traerla también para Andalucía. Y también tenemos el placer de contar en la mesa, porque ha colaborado con nosotros una asociación que es la Asociación Eticom, que es la Asociación Cluster de la Economía Digital de Andalucía, quien también desde el primer momento, nosotros ya tenemos un convenio firmado y desde el primer momento siempre ha habido esa comunicación. Cuando yo los llamé para decir que estábamos interesados en poner en marcha esta jornada, por supuesto, me pusieron al tanto de las empresas digitales, audiovisuales que tenemos en nuestra comunidad, que me parece que es fundamental porque, evidentemente, teníamos que contar con ellas. Hay otras de otras comunidades que están aquí también y que me parece importante, pero me parecía muy importante que estuvieran también las andaluzas. Y para ello está con nosotros Antonio Silva. No somos primos, no somos familias, simplemente nos llamamos, tenemos el mismo apellido, ¿verdad, Antonio? Aunque muchas veces nos llamamos primo y esas cosas, pero bueno. Y Antonio, bueno, pues es la persona que lleva todo el tema de comunicación de Eticom y me gustaría que empezara él dándole la palabra, contando un poco lo que significa para Eticom, que además ahora ha hecho la Digital Week, que está muy activo, es una asociación que siempre ha estado muy activo, pero últimamente muy potente, donde además se han tratado incluso temas de educación y estoy segura que las próximas ediciones van a seguir tratando, si ahí tenemos que trabajar conjuntamente con la consejería, con…, en fin, porque eso es el trabajo, la colaboración, pues para que nos dé un poco el punto de vista desde la educación, cómo lo ven desde el mundo de Eticom, desde el mundo digital de las nuevas tecnologías en Andalucía. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, May. Encantados de poder acompañaros en esta jornada. Hay una realidad, hablaba antes desde la consejería, del cambio que hay en la sociedad, en la mentalidad del profesor, de los recursos y también un cambio en la mentalidad de las empresas. Las empresas que tradicionalmente estaban encerradas en su interior para lo que es legítimamente una empresa, para ganar dinero, para crear negocio, se han dado cuenta de que no pueden vivir de espalda a la sociedad en determinadas áreas transversales, como la educación, igual que siempre se critica que la universidad vive de espalda a la empresa, pues la empresa quizás durante mucho tiempo ha vivido de espalda a la realidad cotidiana. Hoy día, lo decía May en el evento que organizamos en marzo, en la Andalucía Digital Week, pudimos ver cómo hay, primero, un gran talento andaluz que está transformando el mundo de la empresa en varias áreas. Y se puso sobre la mesa, como supongo que se pondrán aquí en esta jornada, que ya tienen una solera grande, la jornada de la Fundación ABA, se puso de manifiesto algo importante y es que la educación no es tan importante, como decía el refrán, que no se puede dejar solo en manos de los maestros y de los profesores, sino que es tarea de toda la sociedad y, por tanto, de la empresa. Hace unas semanas participamos en unas jornadas en las que yo reflexionaba, porque yo fui alumno de ese colegio, ¿no? Entonces, yo veía como cuando éramos alumnos de la primaria, pues el fin de semana o te mandaban a jugar al fútbol en las competiciones escolares de los juegos deportivos o hacían los concursos de pintura o de literatura. Y ese fin de semana, estoy refiriéndome al Colegio San Francisco de Paula, lo que fueron unas jornadas de jóvenes emprendedores para crear startups con 17 años, en las que se estaban educando en valores y en crear empresas tecnológicas de la educación. La verdad es que me quedé sorprendido. Este no es el colegio que yo conocía, afortunadamente, ¿no? Y esta es la educación hacia la que vamos. Hay, además, un tema muy importante que sé que se va a tratar en las jornadas y que creo que no se debe perder de vista y en donde hay muchas empresas andaluzas trabajando, que es la movilidad. Hoy los jóvenes, el que no tiene un móvil no tiene nada, ¿no? Parece ser, ¿no? Parece ser. Y entrar por ese canal de comunicación en la educación es muy importante y hay muchas empresas y por eso me alegra que estén los desarrolladores de videojuegos, porque el videojuego es mucho más que un juego. Es la gran herramienta de los jóvenes y de los chavales que están hoy haciendo. Ya, bueno, supongo los más mayores, yo también que tengo el pelo blanco como Joaquín, que fuimos compañeros hace muchos años en esta casa también. Vemos cómo antes los chavales te manejaban un lenguaje muy distinto al que nosotros somos capaces de manejar hoy, que no somos nativos digitales, ¿no? Por tanto, es de mucho interés que la empresa no viva de espalda a la realidad de la sociedad, que no solo esté para el legítimo beneficio que tiene. Y hay casos, claro, en esta misma isla de la Cruz, donde una empresa, una fila de Ticón importante, a Yesa, ya se ha avanzado la creación de un laboratorio para estudiar y para investigar hacia dónde va el mundo educativo. La empresa andaluza tiene capacidad, tiene talento y es importante que desde la Administración haya esa sensibilización, como la isla Consejería, como se puso en manifiesto en la Digital Week, y que los profesionales estén abordando este tema como se van a abordar hoy. Para nosotros ha sido una satisfacción cuando nos llamamos MAIS, le dimos un ramillete a empresas, pero seguro que nos quedamos cortos, había muchas más. Muchas gracias y enhorabuena y que sean fructíferas estas jornadas. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que esa es la idea que tenemos que transmitir, ese es el objetivo de estas jornadas, ahora lo comentaremos, y es poner en contacto a gente, gente de la empresa, gente de la educación, desde las Administraciones Públicas, desde los propios enseñantes, desde, bueno, todos somos en realidad enseñantes en la vida y eso es importante. Y un tema siempre muy polémico, ¿verdad, Luis?, es el tema de los videojuegos y yo pienso que muchas veces quizás tenemos un desconocimiento. Por eso era muy importante que, Luis, que además con DEF nosotros llevamos desde la Fundación 13 años colaborando en un encuentro de animación y videojuegos que llevamos todos los años a cabo en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla y donde tratamos el tema de los videojuegos, pero tratamos el tema de los videojuegos desde un punto de vista, pero los videojuegos son muy potentes. Yo sé, yo te pido ahora unas pequeñas pinceladas porque luego vamos a tener una mesa donde tú vas a estar y vas a tener la oportunidad de contar cómo lo veis desde la propia asociación y también en lo que estáis trabajando en este momento, que me parece que es muy importante, pero no quería dejar que estuvieras en este acto de presentación de la jornada para que nos contaras un poco, así que cuando quieras. Hola. Lo primero es agradecer a May y a la Fundación esta nueva invitación a estar en estas jornadas. La verdad que como andaluz y sevillano, pues a mí siempre es un honor estar aquí representando a la Asociación de Desarrolladores y, claro, una oportunidad para venir a mi tierra, a mi casa, darle una vueltecita a ver cómo está y ver a mi familia. Lo que iba a decir, lo tenía apuntado en una agenda que no sé dónde está, si alguien la ve, es negre, pone Badland, que me lo diga, no sé si estará afuera, estará ahí o no lo sé, pero bueno, más o menos es lo que iba a decir. Estas jornadas, lo que voy a intentar explicar en la ponencia de esta tarde es la relación que puede tener un videojuego con la enseñanza y con la educación, porque un videojuego no es solamente jugar al fútbol, pegar tiros o conducir un coche, entre otras cosas. Son los tres géneros que más se juegan en España, fútbol, tiros y coches, por este orden. Siempre hay alguna rara excepción, pero bueno, esas son las tendencias. Un videojuego sirve para hacer en muchas cosas, no solamente para jugar y para pasar un rato, sino también sirve para enseñar. Son los denominados serious games. Y dentro de la palabra serious game, que son juegos serios, hay un término que se llama gamificación, que es aprender mediante el juego o algo parecido a lo que es un juego. Hay un dato estadístico bastante importante, que es que nosotros... ¡Ay, muchas gracias! Gracias, Antonio. Bueno, ya he empezado, ya sigo sin la agenda. Hay un dato estadístico muy importante, que es que nosotros, durante el proceso de aprendizaje, retenemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% si combinamos las dos actividades, el 50% si nos hacen una demo, pero ese porcentaje de aprendizaje se dispara hasta un 90% si somos nosotros mismos los que lo hacemos. Y eso se puede hacer mediante el juego. En España, uno de cada cinco programas que se hacen o videojuegos que se hacen son serious game y el 14% de las empresas que hay en España desarrollando videojuegos, que pueden ser unas 450 aproximadamente en el año 2017 y unos 130 proyectos más que no están constituidos como empresas, pues un 14, casi un 15% de esos proyectos son serious games, no son videojuegos para jugar en casa, sino son desarrollos de aplicaciones ligadas a la formación. Y no solo en una formación universitaria y no solamente en una formación académica, sino desde pequeños. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi hija que tiene cuatro años, que empieza ahora el primer curso del colegio y ya empiezan a hacer uso de un ratón y de aplicaciones. Tienen un pequeño ratón que se llama Bot, que tiene cuatro o cinco botones. Y con eso ya empiezan a aprender jugando. Ya el año que viene, pues le darán una tablet y jugarán con aplicaciones que le enseñarán. Yo me he quedado sorprendido este fin de semana cuando me he dicho, papá, ponme el ordenador que quiero trabajar. Y era un programa de pintar. Pues yo no sabía que mi hija sabía manejar el ratón así. Yo aprendí hace dos o tres años a manejar el ratón, pero mi hija lo maneja consultora con cuatro años. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar desde muy temprana edad a ligar lo que es la digitalización o el jugar con el aprendizaje. Todo el mundo, la mayoría de los que estamos aquí hemos estudiado en el colegio, hemos estudiado carreras, un máster, lo que sea, y todos sabemos lo duro que es estudiar. Para mí fue durísimo. Y si aprendemos divirtiéndonos, ¿no es mejor? Pues de eso se trata la gamificación y de eso se tratan los irugén. Y de eso voy a hablar esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, esto ha sido un aperitivo para lo que vamos a ir trabajando a lo largo de estas dos jornadas de trabajo. Una jornada que hemos diseñado teniendo en cuenta una premisa fundamental que quiero poner aquí de manifiesto. Y es que la educación es el elemento esencial a la hora de construir una sociedad. Yo pienso que esto no lo podemos perder de vista. Yo pienso que todo el mundo lo decimos, pero no lo tenemos interiorizado. Porque si no, muchos de los profesionales, lo decía Sabater en su libro El valor de educar, los profesionales y las personas profesionales, cuando llegamos a nuestra profesión, nos preocuparíamos mucho más de la educación de lo que nos preocupamos, desgraciadamente. Y eso haría que la sociedad sería distinta. Lo han dicho a lo largo de la historia, como digo, bueno, grandes profesionales, pensadores, pensadoras. Kant, por ejemplo, el filósofo, y no pasa nada porque nos remitamos a la filosofía, que es muy importante y que debe reivindicarse que exista en el sistema educativo. Yo soy por lo menos una partidaria. Decía que la educación es la única que puede mejorar y salvar el mundo. Y desde la Fundación creemos firmemente en esto. Todo el equipo, toda la gente que trabajamos, tenemos esa convicción. Y consideramos que la unión, y por eso hemos celebrado esta jornada, la unión entre educación y los propios medios audiovisuales va a permitir, además, concienciar a toda la ciudadanía de ello. Porque tenemos que concienciarnos todos de esta necesidad de la educación adecuada. Para, además, estimular lo que considero que es importante, que es una movilización educativa en la sociedad. Debemos de proponer y transmitir esa movilización educativa en la sociedad, generando y deseando lo que también pensamos que es importante, que es un pacto educativo. Es muy importante que trabajemos en ese sentido. Para que, como dice el filósofo, y me gusta mucho, José Antonio Marina, dice, hacer consciente y responsable lo que hacemos queriendo y sin querer, que es educar en cada momento de nuestra vida. Estamos educando y nos estamos también educando nosotros mismos. Porque estas acciones, estas acciones de educar, van a crear una comunidad, un país, una sociedad, con personas formadas de manera integral, íntegras, en todos los sentidos. No solamente en el conocimiento, también en otros muchos aspectos que es importante y que hay que educar. Con infinitas posibilidades de desarrollo. Por ello, el objetivo fundamental de esta jornada es, como he dicho, hacer posible la alianza entre las entidades, las empresas, los profesionales y las profesionales del ámbito de la educación y del audiovisual y las tecnologías, para trabajar conjuntamente en un reto que debemos de compartir todas y todos. Es una realidad que las herramientas y los contenidos audiovisuales TI se configuran como elementos esenciales, lo hemos estado diciendo aquí, y ya nada más que empezar, de la necesaria transformación educativa. Conformándose como instrumentos potenciadores de desarrollo de las inteligencias múltiples, entre ellas la inteligencia emocional, que hablaremos también hoy aquí, y promoviendo al mismo tiempo el aprendizaje cooperativo, tan necesario, pero también el aprendizaje individualizado, que también es importante. Por tanto, es fundamental trabajar desarrollando todos estos aspectos. Pero también es muy importante que no olvidemos una cosa, y es que estas herramientas audiovisuales, igual que cualquier tipo de contenidos que utilicemos a la hora de educar, no constituyen en sí mismas un fin. Por lo que el análisis y la evaluación que llevamos a llevar a cabo a lo largo del día de hoy no puede centrarse únicamente en la calidad de estas herramientas. No podemos olvidar que se tienen que centrar en el modelo de enseñanza que queremos transmitir. Son instrumentos al servicio de ese modelo de enseñanza, de enseñanza y aprendizaje que queremos transmitir. Ver la finalidad a la que se destinan, es muy importante que lo tengamos en cuenta. El modo en que lo vamos a utilizar, y de eso lo saben mucho las personas que están en la docencia. Y las repercusiones que su uso van a tener. Todos estos aspectos son importantes y yo creo que también tienen que estar aquí. No solo vamos a ver que hay muchas herramientas interesantes audiovisuales, sino que deben utilizarse en el momento adecuado. Y también las repercusiones, como digo, que su uso conlleva. Por tanto, solamente el uso de las mismas puestas al servicio de un determinado proceso de enseñanza y aprendizaje o un determinado proceso educativo permitirá entender si resultan útiles, si son estériles o incluso si son perjudiciales. Porque depende de cómo se utilicen, pueden serlo. Con lo cual es interesante. Es por ello que este análisis, esta evaluación que esperamos se trabaje durante estos días, ha de estar firmemente arraigada en cuestiones de valor. Y no podemos perder esa parte importante. Todo dependerá de la concepción que las sustente, de la intención con que se utilicen y del conocimiento de dicho uso. De ahí la enorme importancia de la vinculación, vuelvo a insistir, entre la gente de la educación y la gente del mundo audiovisual y tecnológico. No solamente para crearla, sino también para aplicarla. Es muy importante. Porque estos contenidos, estas herramientas, desde nuestro punto de vista, deben estar al servicio de promover aspectos esenciales de la educación, como es aprender a conocer, aprender a hacer y otro aspecto muy importante que es aprender a ser, que muchas veces nos olvidamos en la educación. Para estimular la competencia de aprender a aprender y, como bien decía anteriormente Manuel, también otras competencias generales y otras competencias claves, que en el mundo de la educación sabemos que hablamos de estos temas. Para ayudar a pensar de manera crítica, y eso es importante. Para preparar a las personas para conocerse a sí mismas y para poder incorporarse al mundo social y al mundo laboral. Para motivar el placer de aprender, que eso es un tema muy importante. Que no pensemos siempre que la educación, que el aprender es algo aburrido. No tiene por qué. Tenemos que estimular el placer por aprender. En definitiva, y como también decía Marina, aprender a vivir y aprender a convivir. Que es, en definitiva, para lo que nos educan. Para aprender a vivir y para aprender a convivir. Con el convencimiento de que este debe ser el objetivo esencial de la educación, hemos diseñado estas jornadas profesionales. En el que vamos a tener la oportunidad de ofrecer puntos de vista distintos de los distintos agentes que forman parte de este proceso de construcción conjunta que entendemos debe ser la educación del siglo XXI. Por todo eso que hemos visto anteriormente. Porque estamos completamente involucrados en este mundo digital, en este mundo de medios. Comenzamos dando la voz esta mañana al profesorado. Como decía antes, elemento fundamental. Si queremos una transformación educativa, los profesores y las profesoras son esenciales. Soy esenciales, porque sé que en la sala hay profesores y profesoras. Y por ello, pues empezamos de la mano de Olga Martínez Cárdenas, que ella es maestra en educación infantil y primaria y especialista en inteligencia emocional. Granadina, además. Andaluza, también. Contaremos con la presencia de las instituciones públicas educativas que nos van a transmitir su visión y su misión en este aspecto, conjuntamente, a través de las experiencias que están desarrollando. Con editoriales y empresas que desarrollan, que generan los contenidos audiovisuales de aprendizaje de nuestro siglo XXI. Con personas expertas en el análisis de los videojuegos, como herramientas útiles para el aprendizaje. Con empresas que nos mostrarán cómo la transformación digital ha influido decisivamente también en la educación. Pero, además, no hemos querido dejar de desentrañar ese binobio tan importante que supone la educación mediática y educar con los medios. Porque me parece que es un tema que es importante aclarar. También cómo se analiza la función, la doble función que puede tener la televisión. Por una parte, como elemento educativo y, por otra parte, como herramienta de aprendizaje. Tiene los dos ámbitos y tenemos que verlo. Como pueden ver, todas las sesiones que ven en el programa van a estar dinamizadas por una persona docente, investigadora en tecnología educativa, que es Mercedes Lloren Vaquero, va a estar con nosotros, que desde su conocimiento y, además, me consta que desde su preocupación por este hecho, estoy segura que va a contribuir a que hagamos un tratamiento más completo de cada una de las sesiones que vayamos trabajando. Y luego tenemos unos invitados y unas invitadas de sesión, que son ustedes. Las personas que han decidido, personas del audiovisual, personas de la educación, que han decidido que este tema es fundamental y que están aquí, han dejado un hueco en su vida tan agitada que llevamos para estar con nosotros. Porque les motiva este tema, porque quieren aprender, porque quieren contribuir a mejorar la educación y, por tanto, quieren contribuir también a mejorar la vida de las personas de nuestra comunidad, del país y de nuestra sociedad. Estamos seguras que vuestra participación activa, y ahí ya os tuteo, antes os he dicho de usted, va a ser fundamental. Por eso hemos dejado siempre, después de cada sesión, un tiempo para poder dialogar, para que haya un coloquio entre las personas que están ahí, que son tan importantes los puntos de vista que tienen, como las personas que van a estar también aquí en las mesas. En fin, me van a permitir ya, para terminar, que vaya contándole una serie de aspectos prácticos ya de la jornada. En primer lugar, decirles que les hemos entregado un cuestionario que, por favor, pedimos, forma parte de la educación, en la evaluación, en la educación, que es fundamental, para saber cómo han ido las jornadas, qué cosas podemos mejorar, qué cosas tenemos que trabajar más específicamente, y también para conocer qué vamos a tratar en las jornadas del año que viene. Porque os pedimos también ahí que nos dejéis temas que os preocupan, y porque, además, estas jornadas tienen sentido en la medida en que estamos dando respuesta a vuestras necesidades, desde la educación y desde el audiovisual. También decir que, bueno, que va a haber media hora para el café, y esto lo hemos dejado a propósito, porque pensamos que esto es un poco como muy formal, y a veces es necesario encontrar las vías informales, lo que se dice aquí, quieres hablar con la persona, quieres contarle algo, ese es el momento de café. Espero que lo aprovechéis, que lo disfrutéis, pero también os pido puntualidad para que podamos seguir cumpliendo el programa. Decir que, bueno, la Fundación Audiovisual de Andalucía tiene una visión de, bueno, una conciencia de servicio y un servicio global. La educación es global, el medio audiovisual es global en este mundo digital. Por lo tanto, hemos querido que estas jornadas se retransmitan en streaming. Ahí tenéis una cámara, 360 grados, que además quiero dar las gracias a Inmedia Estudio, a José Luis Navarro, que es una de las empresas que después va a estar aquí, va a estar contándonos lo que está desarrollando, que se ofrecía traer esta cámara para poder, pues, retransmitir para las personas que estén en casa, que no puedan asistir hoy aquí, porque tenemos una comunidad súper grande, un país súper grande, y como digo, es para todo el mundo, pues, para que puedan participar. Decir que tenemos un hashtag, donde podemos mover también las iniciativas, en este cuadro que veis ahí, que ya está activo por lo que veo, nuestro hashtag se llama jornadasfaba18 con número. Y también decir que el usuario de Wi-Fi, para la gente que queráis utilizarlo, es faba, todo en minúscula, 1, ese es el usuario, y la contraseña es igual, faba, con V, 1, es exactamente lo mismo, tanto el usuario como la contraseña. Esta jornada, además, están siendo grabadas, porque hay gente que no puede estos días verla, y queremos colgarla luego en nuestro portal YouTube, y también en nuestro portal Smart TV, un portal que se puede ver a través de las Smart TV, quien tenga Smart TV lo puede ver, o bien a través de un set, top box, con acceso a Google Play Televisión, con la aplicación concreta Fundación Ava TV. Y quiero dar las gracias, para finalizar a las personas ponentes, que son maravillosas las que van a estar aquí con nosotros, porque yo siempre lo digo, educar es un acto de generosidad, es transmitir, es dar a conocer tus experiencias, que te ha costado mucho tiempo, tu conocimiento mucho tiempo adquirirlo, para que otros lo aprendan más rápido, no tengan que sufrir ese proceso tan largo, es un acto de contar eso, los conocimientos, las experiencias y también las pasiones, porque la educación tiene que ser pasión, porque si no, estamos condenados a que no podamos educar adecuadamente. Por ello, muchas gracias por esa aportación que van a tener a lo largo de estos días, y también a vosotros, como decía, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y bueno, damos paso a la primera sesión, Olga, cuando quieras, Mercedes, cuando quieras, y quedan, bueno, pues presentadas las jornadas profesionales. Gracias. 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 Gracias.